Te estás preguntando si te van a banear por hacer el bug o no lo has hecho y estás preguntando si eso es baneable Esto puede ser confuso pero en realidad bastante simple Nuevo bug consiste en que si juegas amistoso te lo cuenta por victoria online Obviamente vas a estar obteniendo todas las recompensas Pero fíjate en esto en el bug y hack son dos cosas muy diferentes que muchas personas lo confunden Déjame explicarlo de manera simple Por lo tanto el bug consiste cuando hay una nueva actualización y trae un error del juego Un bug que tú puedes obtener una recompensa usando un método Por lo tanto el hack consiste cuando descargas una aplicación que no es de la empresa de FTG O sea que descargas una aplicación que vas a poder tener ventajas como diamantes y monedas en el TLS Me puse a investigar y llegué que todo tipo de bug no es baneable Así muchachos todo tipo de bug no es baneable Así que tú no vas a perder tu cuenta, no te van a suspender tu cuenta Pero ten cuidado todo tipo de hack en DLS es baneable Así muchachos así como lo escuchan El que forza el juego terminará baneado en pocas horas No olvides seguirme en Instagram OrlandoBG Si este video te gustó no olvides dejar tu me gusta Y suscribirte a este canal Así que no te preocupes no vas a perder tu cuenta por usar el bug Ya se lo expliqué perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!